Música Estamos pasando esta semana aquí en Valencia con nuestra campaña principal que es Marea contra el gas y denunciamos el uso y la promoción del gas como una energía renovable, como una energía verde dado que se trata de un combustible fósil igualmente y también hacemos actividades como la que hemos hecho hoy de denuncia de la ampliación en este caso en Valencia del puerto, de denuncia de la cantidad de cruceros que llegan a este puerto y de esta manera apoyamos al grupo local con nuestro velero que este verano estará navegando 700 millas por toda España apoyando a los grupos locales de ecologistas. Música En hoy hemos salido con el velero de Osamat de Ecologistas en Acción para acercarnos y ver la salida de uno de los tantos cruceros que pasan por el puerto y también intentar medir la contaminación que produce con uno de estos aparatos. Queríamos poner el foco fundamentalmente en las emisiones y el perjuicio en la salud que supone el tráfico marítimo asociado al puerto de Valencia y las grandes infraestructuras y macroinfraestructuras que se están desarrollando para albergar cada vez más cruceros y más contenedores que la ciudadanía no está pidiendo. Música Estamos participando en un proyecto con bici de medición de calidad del aire midiendo las partículas PM2,5 en un proyecto de ciencia ciudadana llamada Cycling with Clean Air. Nos hemos unido junto a Ecologistas en Acción para salir hoy a la medición en alta mar. El 90% de las mercancías se mueven ya en barco. Ecologistas en Acción en 2021 presentó el informe de calidad del aire y da mediciones de cada uno de los puertos de España y por ejemplo menciona como el 24% del total de las emisiones de óxidos de nitrógeno, que recordemos que es uno de los precursores del ozono troposférico, proviene del sector de la navegación. Música Se están produciendo ya restricciones en el mar del norte y sin embargo aquí en la zona de la Mediterránea está aumentando la cantidad de barcos de mercancías que llegan y cruceros, lo cual supone que la ciudad de Valencia cada vez tiene una mayor contribución el transporte marítimo a la contaminación que tenemos en la ciudad. Música Una de las cosas que nos llama la atención de manera importante en la comisión Suitatpor, que está en contra de la ampliación del puerto, es que estas zonas marítimas altamente contaminantes y los aeropuertos no entran dentro de las zonas de bajas emisiones. Esperemos que próximamente las zonas marítimas también estén incluidas como ECAS, como zonas de control de emisiones. No tiene mucho sentido ampliar de nuevo el puerto o que haya más tránsito, ya que actualmente ya sabemos que la contaminación atmosférica que genera el transporte marítimo es muy peligrosa para la salud. Música